Tú eres el centro de mi vida Y yo en tu vida uno más Tú dices mentiras Yo escucho verdad Otra ficha en tu juego Y cómo te gusta ahogar Tú lanzas el anzuelo, yo lo muerdo Y sé que te vas para que yo me quede Lo que quiero escuchar Pa' que nunca te suelte Me ha gustado tanto que ya hasta me duele Decir tu nombre Oh yeah Para tenerme así Oh yeah ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Que no me mata ni deja vivir No me deja vivir Dime que pierdo mi tiempo Que esto es solo compañía Que no conozco tu cuerpo Mejor que tú misma Y niega que pierdes el tiempo Cuando estás con otro hombre Y niega que gritas mi nombre Juliá Para tenerme así Juliá ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Y sé que te vas para que yo me quede Y sé que te vas para que yo me quede Lo que quiero escuchar Pa' que nunca te suelte Me ha gustado tanto que ya hasta me duele Decirte un nombre Juliá Juliá Para tenerme así Juliá ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Más Más Juliá Para quererme así Juliá ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Juliá 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 Gracias.